Muro de seguridad intacto. Y esa prueba de balas. Nadie se acercará a Demaria en el futuro. ¿Misión cumplida? Eso es... Pero... Sí... Espera, voy a tener que colgar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te ves bien? ¿Te has ejercitado? No. Bueno, quizá un poco. ¿Y ahora andas solo? ¿O volviste con tu ex? Son muchas preguntas. Soy curiosa. Y con lo malo que es para los gatos, mejor dime por qué estás aquí. Estaba esperando el momento indicado. Mira detrás. Amo tus nuevos trucos. Y yo me harté de los tuyos. ¿No ibas a dejar de robar arte? ¿Y quién dijo que vine por el arte? ¿Qué estás haciendo? Creo que tienes vidas que salvar. No otra vez. ¿Qué? ¡Alto! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿A dónde fue? Peter, ¿todo está bien? Lo siento, MJ. Es que encontré a una vieja amiga. ¿Quién? Problemas. Problemas. Hola, Spider. Felicia, los mayas son de cuidado. Deja de jugar con ellos. Ay, pero me gusta jugar. Spider-Man, trabaja con Black Cat. ¡Tras él! Me gusta observarte. Me recuerda a los viejos tiempos. ¿Ese disco qué contiene? La verdad es que no lo sé bien. ¿Y por qué lo robaste? Si no lo hago, matarán a mi hijo. ¿Qué? ¿Tu hijo? ¡Rayos! ¿Ella tiene un hijo? No puede ser. Digo, podría. Y yo podría ser. No, 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 no. No debo pensar en eso ahora. Felicia, tenemos que hablar. Ay, extraño nuestras conversaciones. Pero tengo que huir. Hizo un corto en mi lanzatelarañas con un P.E.M. Supongo que habrá que hacerlo a la antigua. ¡Vamos! ¡Quiero ayudar! Entonces, retírate. Si Hammerhead tiene a tu hijo, no puedes hacerlo sola. ¿Por qué no? Todo lo demás lo he hecho sola. Digo que no es necesario. ¿Por qué no confías en mí? ¡Ya hemos trabajado juntos! Eso responde a tu pregunta, ¿o no? Felicia, ¿por qué no me pediste ayuda en esto? Porque no es tu problema, sino mío. Yo me encargaré. Quizá yo no lo veo como un problema. A menos, refieras a la guerra de bandas. Porque eso sí que había un problema. Aléjate. Me va mejor, Sol. Supongo que tendré que hacerme el edificio. Tengo que acercarme. ¿Ahora podemos hablar como seres humanos? Esto me parece muy de humanos. Sé lo que hay en las memorias que estás robando. Mírate. Músculos y cerebro. No puedes darle la memoria a Hammerhead. Una vez que tenga lo que quiere, tu hijo será un cabo suelto. Déjame ayudarte. ¿Qué estás pensando? Distráelo. Danos tiempo para ayudar a tu hijo. Te extrañé. ¿Es bueno estar juntos otra vez? No, así no. No, qué pena. Bien. Creo que puedo darnos un par de días, Máximo. Y hablando de tu hijo, ¿es posible que yo sea...? Luego. Ahora busquemos a mi hijo. Estando a salvo, podremos hablar. Sigue en contacto, Spider. MJ me va a matar. ¿Y qué estamos vigilando? Un viejo amigo me dijo algo. Hammerhead guarda algo extremadamente valioso en la oficina del bar. Hay muchos tipos ahí. Si me ven, mi hijo morirá. Los atraeré para que puedas entrar. Mi héroe. ¡Vamos! Por favor. ¡Ya fue suficiente! ¡Todos contra él, ahora! ¿Me concedes este baile? ¡Ya era hora! Te ablandaste después de viejo. ¿Viejo? Oye, tal vez sea mayor, pero no viejo. Tu primero, Spider. ¡No! 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 ¿Encontraste la ubicación de la bóveda? No, pero quedan pocos lugares. Y no hay duda de que a mi hijo lo tiene ahí. Sí, hablando de él, tenemos una conversación pendiente. ¿No extrañas esto? ¿Qué? ¿Que me disparen mientras tú robas? ¡Shh! En serio intenté enderezarme. Conseguí un empleo que no implicaba allanamientos. Hasta usé pantalones deportivos los fines de semana. ¿Y dónde estabas? Debió ser difícil. En especial con un niño. Si quiero encontrarlo, debo profundizar. Déjame ayudar. Si debemos trabajar juntos... En algunas cosas me va mejor sola. En algunas. Si llego a necesitar ayuda, te llamaré. MJ acertó. Este lugar está aislado. El niño pudo estar aquí por semanas sin que nadie supiera. Este es el sitio. Lo sé. Si nos ven, estaremos perdidos. Tenemos que acabar con todos. Tal como antes. ¡Qué sigilosa! Escurridizo como araña. Aquí podría haber una bóveda en cualquier parte. Revisa los contenedores mientras yo veo el edificio de allá. ¡Felicia! ¿Qué? Lamento que Hammerhead te haya hecho esto. Sí, bueno. Pronto verá que sí. ¿Se mete con gatos? Sale arañado. ¡Felicia! No, 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 no. Eso no puede ser cierto. ¡Dime que no me engañaste todo este tiempo! Lo siento, cariño. Pero necesitaba ayuda con un trabajo tan grande. Todo lo que quería ser el disco de Hammerhead. Toda la riqueza de los Magia en la palma de mi mano. ¿Le diste discos falsos a Hammerhead? ¿Crees que se enojará conmigo? Así que el secuestro, tu hijo, ¿todo fue una mentira? Mentira es una palabra muy fea. Yo prefiero desinformación. Haz lo correcto. Entrega los discos a la policía. Yo sí me los gané. Además, Hammerhead tiene una misión y nada lo detendrá. Tal vez solo lo ralenticé un poco. Arrasaron con todo el lugar. ¡Vean la bóveda! Hora de irse. Voy a brindar por ti en el Riviera. ¡Felicia! ¡Jefe, entramos! ¿Y? ¡Ah, la memoria no está! Nuevo plan. La memoria tiene un rastreador. Encuéntrenla y mátenla. ¿Y si es tan tonta como para ir a su pequeño penthouse? Ahí tengo hombres esperándola para mandarla a volar. ¿Y las memorias? ¡Las memorias no me importan! ¡Solo la quiero muerta! Sí, la encontraré. ¡Vamos, vamos! ¡Felicia! ¿Nos podemos ir ya, por favor? ¡Felicia! ¡Gracias! ¡Te veo en el infierno, araña! ¡Dos por uno! ¡Es mi día de suerte! ¡Gracias! 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 Adiós, Felicia. Veamos qué hay en esta cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!